El Formac Villarrubia vence por 2 a 1 al Huracán de Balazote y suma así su cuarta victoria consecutiva. Capello adelantó al conjunto de José María Rico en el 24, pero Rubén empataba el encuentro 10 minutos más tarde. Vera, con un auténtico golazo cuando el partido estaba a punto de finalizar, le daba los 3 puntos al Villarrubia. Una primera parte en la que no hubo grandes llegadas a excepción de los goles, en un partido donde fue el conjunto local el que protagonizó las ocasiones de verdadero peligro y fue a por la victoria en todo momento. El primer tanto lo iba a anotar Capello, tras esta gran jugada de Acevedo que pone el centro y Capello completamente solo adelantaba al Formac Villarrubia. La celebración de Capello con todo su banquillo y la alegría en la grada del estadio de Villarrubia de los ojos. Ahí vemos la repetición, la gran acción de Acevedo y el tanto de Capello, el 1-0 que lucía así en el luminoso. La ocasión ahora de Acevedo con este disparo lejano, pero Samu despejaba de puños. Y en el 35 iba a llegar el empate, el centro desde la izquierda, Joselito que se duerme y Rubén con este gran gesto técnico que se hace con la pelota y pone de nuevo las tablas en el marcador. Aquí vamos a ver la repetición, Rubén a placer, nada puede hacer Adri López. Y la última iba a ser para el Villarrubia antes del descanso, Capello que no lograba llegar a rematar ese centro. Y con el empate a uno se llegaba al ecuador del encuentro. En la segunda mitad José María Rico de nuevo salió con todo a por la victoria. Y el Villarrubia, como decíamos antes, que generó numerosas ocasiones. Como esta, una de las más claras para el Formac cuando apenas se cumplía el minuto 47. El balón que le llega a Acevedo en banda izquierda, que pone en el centro y David Barca completamente solo. Estrella el cabezazo en el larguero. El saque de falta ahora de Acevedo que se marcha directamente fuera. Y la jugada de Capello por banda derecha. Capello presumiendo de potencia una vez más. Gran partido ayer del atacante del Villarrubia, pero el colegiado le señalaba falta al 9 del conjunto local. Tímida llegada ahora del huracán de Balazote. Falta botada por Carrasco y López que no llega a rematar. Y la jugada polémica del encuentro. El gol anulado al Villarrubia. Por supuesta falta al portero. Pero en las imágenes vamos a ver cómo es su propio compañero el que le estorba y hace que se le escape el balón de las manos. Y bueno, los jugadores del Villarrubia incrédulos ante la decisión arbitral. Aquí vamos a ver la repetición, cómo es su compañero el que le estorba. Pero el colegiado decidía anular ese tanto. Pero el Formac no se iba a rendir a pesar de que el huracán de Balazote también lo iba a intentar. Aunque sin llegar a poner en demasiados aprietos a Adri. El saque de falta directo ahora de Acevedo que probaba fortuna desde muy lejos. Y en el 86 ocasión clara para el Villarrubia. El balón que le cae a Adri. Su disparo que toca en Vera y se envenena. Pero Samu termina blocando ese balón. La llegada de los visitantes. El disparo ahora de Carrasco que se marcha directamente fuera. Y el tanto de la victoria llegaba en el tiempo añadido. El balón que le cae a Vera que se saca de la vanga este espectacular disparo para batir a Samu. Vera que lo celebraba con rabia. La afición que iba a enloquecer con este tanto. Ahí vemos la repetición. La parábola que hace ese disparo. Y la afición que celebraba el tanto de Vera. Y así iba a terminar el partido. Cuarta victoria consecutiva del Formal Villarrubia para continuar en los primeros puestos de la clasificación. El conjunto villarrubiero juega este miércoles a las once y media en Tarancón. Mientras que el huracán de Balazote recibe también en la mañana del miércoles al Guadalajara.